Un supuesto hecho de hurto agravado ocurrió en el interior de un local ubicado en el distrito de Natalio. Comenzaría 17, Natalio comunicó un supuesto hecho de hurto agravado ocurrido el día de ayer, presumiblemente en horas de la madrugada, en el interior de un local comercial denominado Comercial Adaro, ubicado sobre la avenida Los Las Pachos de ese distrito, consistente, con tres televisores de la marca Speed de 32 pulgadas, un televisor de la marca Sony de 32 pulgadas, dos motosieres de la marca Uscuerna, un soldador de la marca Laewo y cinco aparatos celulares. Circuito Cerrado cuenta este local, ¿cómo se percataron del hecho? Supongo justamente que al llegar al lugar vieron que estaba violentado el acceso. Y según se cerró en el vehículo, un automóvil se estacionó en frente de dicho local, posterior descendieron dos personas de género masculino, violentando la puerta principal de dicho local, posterior apoderaron de los objetos ya mencionados, para luego se dieron a la fuga. Hasta ahora, paradero desconocido de estos maleantes. Sí, así mismo el comisario Susa se encuentra investigando el hecho. La víctima de nombre Blas Flores no especificó el valor de los objetos. y también personal de investigaciones, también se encuentra en el lugar, tienen ya en su poder la grabación del video. Los objetos reportados como hurtados fueron seis televisores de diferentes pulgadas y marcas, dos motosierras, un soldador y cinco aparatos celulares de la marca Samsung. ¡Gracias! ¡Gracias!